Te acomodan en las penas de amores Pero no llores, pero no llores No ganas nada con seguir sufriendo Y padeciendo por los rincones Ponte esa ropa que te gusta tanto Que ya la noche está comenzando Y las penas de los corazones Las penas solo se quitan bailando Te va, te va, te va un amor Y nos parece que se va la vida Te va, te va, te va un amor Y uno siente que el mundo termina Yo te digo que es mentira Pobre de aquel que vive del recuerdo Y la nostalgia, y la nostalgia Porque el recuerdo viene del pasado Y el futuro de la esperanza Vete a la calle y toma un poco de aire Que todavía no termina el baile Y las penas cuando son de amores Te duelen menos y se arrima a alguien Te va, te va, te va un amor Y nos parece que se va la vida Te va, te va, te va un amor Y uno siente que el mundo termina Yo te digo que es mentira 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 Se va, se va, se va un amor Y nos parece que se va la vida Se va, se va, se va un amor Y uno piensa que el mundo termina Yo te digo que es mentira 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 Gracias.